Buen día Jenny, es así, la clínica estaba ubicada sobre una zona, por sobre la avenida Bernardino Caballero, en una zona bastante concurrida de Ciudad del Este, estuvieron la comitiva del Ministerio de Salud durante toda esa mañana esperando justamente dar con los responsables para ver si ellos tenían alguna documentación que mostrar, también dudan de que las personas que brindaban atención en ese lugar tengan algún tipo de registro profesional. De luego de varias horas de espera finalmente determinaron clausurar esta clínica, que de hecho estaba cerrada en toda la mañana de hoy, clausuraron esa clínica y van a pasar los antecedentes al Ministerio Público según anunciaron esta mañana. Estuvimos hablando justamente con los intervinientes respecto a la investigación que se inició a los responsables de esta clínica y la determinación que está tomando el Ministerio de Salud para que la misma no siga operando en estas condiciones. En vista que ellos no se presentaron, nosotros procedemos a rotular la puerta con el sello de clausura a fin de que ellos puedan presentarse ante el Ministerio y a la Superintendencia de Salud, ¿verdad? ¿Y si después, doctor, dónde se remiten estos antecedentes? ¿Y ahora mismo se va a preparar todo el acta, la documentación correspondiente, se da comunicación al Ministerio y a la Superintendencia y de ahí se remitiría a la Fiscalía probablemente? ¿En este caso es una clausura temporal? Temporal conforme a la Ley 23.19 de la Superintendencia de Salud. Hasta tantos de ellos presenten las documentaciones que requieren para el levantamiento de la sanción. ¿Pero ustedes tienen antecedentes de salud pública de que no estaba habilitado? El Ministerio de Salud no tiene registro de habilitación de ellos. ¿Las médicas tienen registro para ejercer la medicina en el país? No sabría decirte con certeza. Aparentemente no. ¿Entonces tampoco para ser esteticista? Aparentemente no, pero no podemos, tendríamos que constatar eso. Doble irregularidad. Claro. Eso sí es penable, ¿verdad? ¿Para los procedimientos estéticos tienen que ser médicos con registro profesional? Claro, totalmente porque se trata de una cirugía.